Buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. Vamos a dar comienzo a una sesión plenaria que tiene dos órdenes del día porque son dos plenos. Uno es extraordinario y urgente, motivado fundamentalmente por seguir el procedimiento de lo que va a ser el proyecto del Macro Matadero y el segundo también motivado por ese compromiso que adquirí yo con los portavoces de los grupos políticos para ir viendo las mociones presentadas. Buenas tardes. Dar la bienvenida a María del Mar, la secretaria que hoy va a llevar estas sesiones plenarias y si queréis pasamos al orden del día del primer pleno, extraordinario y urgente, como he dicho anteriormente. María del Mar, cuando puedas. La sesión de pleno convocada para el día de hoy tiene carácter extraordinario y urgente y se justifica para no demorar la adopción del acuerdo sobre el asunto incluido en el orden del día hasta la próxima sesión plenaria de carácter ordinario dado el interés del mismo. El orden del día es el siguiente. Punto primero, ratificación de la urgencia de la sesión y punto segundo, viabilidad del suministro del agua potable a CIBEX. Muchas gracias. Pasamos al punto número uno, ratificación de la urgencia de la sesión, por unanimidad. Punto número dos, viabilidad del suministro de agua potable a CIBEX. Se dictamina la comisión de urbanismo. Obran expedientes. Muy bien. Conocido el informe emitido por el ingeniero técnico industrial municipal, conocido el dictamen emitido por la comisión informativa de urbanismo, obras, vivienda y medioambiente, se propone al pleno de la corporación la adopción del siguiente acuerdo. Primero, dar conformidad al informe del ingeniero técnico industrial sobre la viabilidad del suministro de agua potable a CIBEX. Y segundo, remitir copia del acuerdo adoptado a CIBEX y a la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Muchas gracias. Como hemos dicho, se dictaminó en la comisión de urbanismo. Señor Jiménez. Sí, bueno, aunque me fue imposible acudir a esta comisión, nuestro voto será favorable de la propuesta. Muchas gracias. Señor Fernández. Como ya manifestamos en la comisión, al ver los informes técnicos, va a ser positiva nuestra respuesta. Muchas gracias, señor Fernández. Sí, señor Navarro. Perdón, tomaré yo la palabra al haber participado yo en la comisión. Adelantamos nuestro voto favorable, si bien queríamos hacer una pequeña mención, que ya se vio en el orden del día también de la comisión. Aunque hablamos de la viabilidad del suministro de agua potable de CIBEX, el informe no solo habla del suministro de agua potable, también habla de la admisibilidad de vertidos a la edad de zafra de aguas residuales. Y hace una pequeña mención el técnico, recomendando que, dado que el horizonte de viabilidad de la planta está cercano para 2022, que sería muy recomendable proceder a una renovación de esos equipos y sistemas los próximos años, pues instar al grupo de gobierno en ese sentido también. Muchas gracias, señora Peña. Sí, la misma respuesta que hicimos en la comisión. En ellos estamos y estamos trabajando con las distintas consejerías y las distintas entidades para conseguir financiación. Se están estudiando, se están valorando para poner en marcha ya ese tipo de actuaciones. Independientemente, pues decir que estamos a favor y ratificamos el informe presentado por el ingeniero sobre esta solicitud que se le hizo desde la Junta de Extremadura de la viabilidad para el suministro de agua potable a la empresa CIBEX. Gracias. ¿Intervención más? Bueno, pues yo voy a comentar que es verdad que desde Confederación se pidió primero la disposición de las aguas residuales. En ese informe, el ingeniero, yo creo que con buen tino, también puso el del agua potable. Bueno, pues ahora lo que nos solicita es que pase por pleno. Es verdad que Zafra tiene adscritas 2,2 hectómetros cúbicos, de los cuales utilizamos 1,07, con lo cual tenemos agua suficiente para esta industria y para otras que se quieran asentrar en nuestra ciudad. Pasamos a su votación. ¿Votos a favor? Por unanimidad. Muchas gracias. Se levanta la sesión. Gracias. 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 Gracias.